El ex ministro de Bienestar Social Bolívar Napoleón González fue detenido y se encuentra con prisión preventiva por el supuesto caso de tentativa de asesinato contra Luis Jaramillo Gavilanes, juez suplente de la segunda sala de la Corte Constitucional, y Alfonso Puente Viteri, abogado de la esposa de González en el caso de su divorcio. En la audiencia de formulación de cargos de este caso, el fiscal Iván Rón inició la indagación, mientras que el juez Freddy San Martín ordenó la prisión preventiva, pero según Bolívar González, dijo que el relato de los doctores fue maquinada con el fin de perjudicarlo, además señaló que el arresto no se realizó dentro de las 24 horas que se califica como una flagrancia, sino más tarde, por lo que su detención sería ilegal. Diego Velázquez, RTU, el canal de las noticias.